Bavi, te quería preguntar por Fedeval, ¿estás al tanto del quilombo, de los chats que se filtraron? A mí no, yo no me acosté. ¿Vos no estuviste con Fede? No, yo no, te juro que no. Me parece que es demasiado para una boludez, porque es una pelea de infidelidad, como tiene cualquier pareja. Y dentro de este ambiente, en 40 años de profesión, he visto muchos casos. Esto está tapando otras cosas políticas que son mucho más preocupantes. No, yo creo que no hay que darle más bola al pito de lo que el pito vale. Y tampoco estamos hablando de Angelina Joliti y Brad Pitt. ¿Cómo está la familia? Porque dice el apellido, ¿viste? Está en boca de atrás un apellido conocido. La verdad es que no están bien y están enojados. Bueno, hoy hablé con Carmen y también está preocupada y angustiada, pero Carmen tiene otra cintura porque es una figura mediática. Imagino que esta gente, que siempre tuvo perfil bajo... Mirá, si yo te hablo de los Andrey, yo no conozco una gente que tenga perfil más bajo, que sean más correctos. Esta familia nunca se metió con nadie, tiene un perfil bajísimo, mamá abogada, el papá empresario, hasta la casa tiene perfil bajo, porque acá vive una clase media. Entonces, para ello se está involucrado en un puterío mediático. Me dijo, me dijiste, me dijeron que se acostó, que no, que se lo chupé, no se lo chupé. Les da vergüenza de hablar del tema. Y el papá me decía, mirá que le dijimos cuatro años. Es más, Babi se lo dijo cuatro años. ¿Qué haces ahí? Salí de ahí, no es tu territorio. Pero viene a las amigas, ay, la novia de Fede, va, la novia... No, no es un botín de guerra. Entonces venía la Navidad, el Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros. Y yo le decía, ¿qué haces? ¿A qué hora viene Fede? Bueno, no puedo hacerlo. No, hoy no puede, porque... Le digo, ¿no te das cuenta que sos una pelotruja? Yo no sé dónde conoció Sofía a este pibe, pero son dos mundos. Vos ponés un pescado, un pez, de agua dulce, en agua salada y lo matás. Vos ponés un pez de agua salada en agua dulce y lo matás. Eso es el ambiente del espectáculo con respecto a la vida cotidiana. Horarios, formas, modos, conversaciones, desinhibiciones, que el común de la gente no nos tiene. No, te preguntaba si estabas al tanto de algunos de los nombres que se filtraron. No conozco ninguna. Algunos famosos. No los escuché, ¿eh? Con Flor puede haber una joda. Que Flor te la siga. Porque yo también sigo... A mí me llaman amigas o amigos de la tele. ¿Querés venir a casa? Digo, hay que ir vestido. No sé, Flor te jode. Y te lo pregunto a vos como periodista. ¿Está bien judicializar cuestiones periodísticas? No es periodismo esto. Esto está lejos, el periodismo. Está loco vos. El periodismo es otra cosa. Bueno, en el piso tenemos a cargo del programa a un periodista que es Ángel. Hay un equipo de panelistas donde algunos son periodistas. Yo no discuto el profesionalismo de todos ustedes, pero hay un límite entre el periodismo y el putereo. Romper la familia de alguien en pos de informar qué. A ver, la pregunta y ponela. ¿Qué informás? ¿A quién? ¿Qué deja? ¿Qué le importa? ¿Qué produce? ¿A dónde llegás? ¿Qué investigaste? Esto no es periodismo.